Yyyyyyyyyyyyyy Dame un de... ey Dame requinta que aquí sí se pasa rico Hasta la anima quiere más que un chorrito Mami ¿qué? ¿qué como hue? Garrafa de bichi nos tiramos por motel Qué rico huele, será Coco Chanel Tú te viniste exótica, yo vine triplex Yo vine triple E, ese chorcito te lo voy a escocer Y el ritmo ¿Cómo ha sido, hermanito? Lil Art, DJ Kennel, Detonante, ahí venimos Mi hermanito Pulga, gente, el Pulga Mille Estamos aquí representando lo que es el ritmo exótico con toda la gente del Detonante Es una que todo tú sabes, Leo y Sony Hey yo, my people, ya tú sabes Los controles, los controles, a romperla toda Plop, plop, plop Encanto a todo el mundo que venga hoy El Malecón de Kid 2, Festival Detonante ¡Ay! ¡Me voy a comer y... ¡Dice, dice, dice! ¡Más que no esté rica! ¡Más que no esté rica! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Más que rico, más que guau! ¡Más 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 que guau! Derek 2, Plaza Rita ¡Emviéste! Ya estamos en la prueba de sonido En este festival Detonante Esta noche Quintó va a vibrar Pero un alto ritmo exótico Il Chocó esta noche En todos los filtros detonantes ¡Cantos arriba! ¡Cantos arriba! ¡Cantos arriba! ¿Cómo están los campos antiguos? ¡Arriba, arriba! ¡Vuelve a estar acá! ¡Vuelve a entretaña! Apreciando un evento como pocos eventos en la carrera primera de Quibnó. Acaban de cerrar la calle para que esta noche todo sea un éxito, por aquí nos acompaña Heiler un poco de eventos se han cerrado ¿Cuál evento recuerdas que se ha cerrado en la carrera primera? por ejemplo, cuando vino Juanes recuerdo que el evento fue acá arriba, en la carrera primera eso es una gran logística mi gente, se han cerrado en la calle todas las personas están súper pendientes este concierto de hoy no pueden faltar, solo ritmo exótico ¿qué dice Heiler? ¡Eso es loco! Vamos a preguntar, ¿por qué tantos paraguas el día de hoy? Este es para atender a los visitantes para las personas que vienen de afuera y que no soportan mucho el sol de aquí en nuestra ciudad de Quimdó entonces trajimos los paraguas para que se protejan del sol y Legua representando representando con los paraguas, excelente claro que sí, mi hermano la gente del baile por aquí aquí estamos dando todo lo nosotros y vamos a romperlo, así que quiero que todo el mundo llegue acá a disfrutarse de esto el festival detonante, esto no se ve todos los días una sola vez al año activo, activo, estamos todos activos entonces va a haber una locura hoy hoy pues activo, aquí es la gente detonante 2024 de SOTY STAX para un DJ, mi gente SOTY STAX 2024, detonante ¿cómo voy acá? mi gente, primer detonante el ritmo exótico en la casa estoy representando con todos mis hermanitos así que espero que vengan y se los disfruten DJ FIFO, ¿cuál es la participación de este día? ay hombre, hoy sí este año no voy pues participé en los talleres gracias a Naren gracias al gremio del ritmo exótico pero muy pronto vuelvo a las canchas todavía estoy en recuperación pero aquí vamos Dios los bendiga siempre y gracias siempre por el apoyo PULGA estamos activos mi gente por aquí con la bestia DJ FIFO ON THE MIXE ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo hay un junte? no, aquí están juntados los pioneros los pioneros la esencia del ritmo exótico mi gente PULGA PRODUCCIÓN el mejor material pero sobre todo el mejor equipo humano para poder realizar tanto como los sueños de esas personas que están allá queriendo estar en un gran escenario como para el público para que pueda disfrutar de un buen evento de evento de calidad para todos ustedes buena música excelentes artistas y todo acá en el reglón por 1213 sí, la verdad PULGA damos gracias a Detonante por hacer por hacer digamos partícipe que los jóvenes demuestren su talento porque eso es lo que queremos que asistan muchos más festivales aquí en Quito Chocó para que la oportunidad de los jóvenes sobresalca vamos activos PULGA representando el ritmo exótico para el mundo mi gente ya ya Roby vida ya desde temprano estamos alumbrando donde está Roby uy esta es la entrada triunfar aquí Roby vida no intento llegando a la mira que manito ¿qué se dice? melo aquí activo para arriba listo para romper esta noche primera vez que estamos aquí motivados manito para cantar todo ese repertorio de ritmo exótico que tenemos ahí un sueño para todos los artistas estar aquí claro y poder estar unido estar con los colegas ahí mostrando pues como su música y eso es duro ritmo exótico hoy marca un antes y un después en la música amén si si por aquí el dueño del verano Roby vida y los invito a que sigan todas mis redes sociales todas mis plataformas musicales ya saben ritmo exótico y Roby eso es lo que hay oye por aquí en el backstage detrás del escenario lo que hay costo y cosas costo y cosas costo y cosas le gusta que él invierta cuñas y cosas cejas y cosas extensiones y cosas wow wow this is QB con el dueño del verano chirimía exótica vacil en todo el año exótiqueo exótiqueo exótico